¡Suscríbete! La vamos a dedicar a dos cuestiones que tienen que ver con ¿Por qué a veces se nos duermen algunas partes del cuerpo? Quedan tumecidas, la pierna, el brazo, la mano, exacto Con una mala postura seguramente tiene que ver, ahora lo vamos a analizar Y la otra tiene que ver también con, cuando hace frío, ¿por qué tiritamos? Yo soy muy fiel de movimiento Hiciste todo menos tiritar ¿No tirité? Pero el sonido lo acompañó bien Como un bostezo raro, tiriti, 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 tiriti Eso sería tiritar, pero bueno, no importa Te agradezco la gestión que hiciste por el programa Y después nos vamos a meter con la música Y vamos a intentar responder No, intentar no, lo vamos a responder ¿Por qué los vinilos se reproducen a 33 revoluciones por mil? ¿Ok? Así que está planteado el programa, quiero saber quién nos va a ayudar Por lo menos en esta primera parte, a ver El doctor Daniel López Rossetti Es médico clínico y cardiólogo Jefe del Servicio de Medicina del Estrés Del Hospital Central Municipal de San Isidro Director de la Unidad de Eco-Bioética de la UNESCO Del Hospital Central Municipal de San Isidro Miembro titular de la Asociación Médica Argentina Y de la Sociedad Argentina de Cardiología Doctor, bienvenido ¿Cómo le va? Tanto tiempo sin vernos Gracias por la invitación Un placer Además es tan didáctico y tan claro en las explicaciones Que bien nos va a ayudar en el día de hoy ¿Por qué se nos duermen algunas partes del cuerpo? Bueno, necesitaría un modelo No sé si podemos... Modelo no tenemos Modelo Pero si querés algo parecido Cristian, por favor Cristian, por acá Dijo modelo Te hice la carita de modelo Permiso, fue genial Vamos a ponerlo al revés Al revés Cristian Te mando Más o menos se le ve a la cara No, mentira Soy modelo, Germán, por favor ¿Me ayudás? Sí, claro Vamos a poner el cerebro Claro, en el caso de él había que hacerlo Hay que poner la cabeza ahí Lo ponemos ahí Y ahora... Qué bien quedás con cerebro Evidentemente se duermen distintas partes del cuerpo Pueden ser las piernas, los brazos Lo más frecuente son manos, pies, piernas, brazos Se pueden dormir otras partes Lo que vamos a simular Y vos me vas a ayudar Lo que vamos a simular es lo siguiente El cerebro tiene distintas partes La parte que mueve los músculos está en el lóbulo frontal Es algo parecido a decir esto Es decir, un nervio que salga del lóbulo frontal Como ese, va a inervar la mano de Cristian Así Vamos a suponer que esto va hasta acá Esto va por adentro, obviamente Pero lo estamos simulando Cuando él quiere mover un dedo o la mano Una descarga nerviosa, un impulso eléctrico Va por los nervios, el nervio motor Que en este caso es rojo Y mueve la mano Sí Pero cuando él debe sentir Vamos a poner este Viene otro nervio que va en sentido inverso Que va de la mano Al cerebro Al cerebro A una parte distinta Que en este caso es el lóbulo parietal Estamos acá ¿Por qué? Porque toda la sensibilidad del cuerpo Se percibe, Germán En el lóbulo parietal Bien Y todo el movimiento del cuerpo Sale del frontal Entonces vamos a cortar este cable Para que nos dé justo la longitud Ahí está Y va hasta ahí ¿Por qué se puede dormir la mano? Bueno, decimos La sensibilidad de la mano Cuando yo toco acá ¿Ahí sentís? Sí, señor Eso es bueno Algo cierto Eso es muy bueno Eso es muy bueno Acá hay algo que se llama receptor Un receptor es una célula Que traduce una energía en otra En este caso la presión Puede ser el calor O puede ser el frío Eso genera un impulso eléctrico Que va por el nervio sensitivo Y llega hasta acá Y él siente Sí Ahora si el toque es acá Pero siente acá ¿Por qué el dolor no es acá? Y es acá Porque por un... Qué buena pregunta, doctor Es muy buena Yo siempre me pregunté eso Algo estudió el doctor Siempre me pregunté eso Porque si la sensibilidad llega acá ¿Por qué siente acá? Porque acá está representado Todo nuestro cuerpo Nuestro esquema corporal está acá Por eso existe la sensación Del miembro fantasma Alguien puede perder un brazo Y sentir que lo tiene Porque la sensibilidad Y la noción de la existencia corporal Está en el cerebro No en el cuerpo Por decirlo así ¿Por qué se le puede dormir la mano? Porque la transmisión nerviosa, Germán Se puede alterar en alguna parte del circuito Por ejemplo Si esto viene por acá Y este es el nervio que se llama nervio mediano Oíste hablar del síndrome del túnel carpeano Que es cuando... La verdad que no lo escuché en mi vida Pero pasa con frecuencia Que la gente pierde sensibilidad en la mano Tiene hormigueo o entumecimiento Porque se comprime un canal Por donde pasa este nervio Claro El impulso eléctrico Si esto está dañado No pasa bien Y al igual que un cable Un nervio Tiene una parte interna Y una vaina de plástico Que en el caso del nervio Se llama mielina Que lo rodea Cuando un cable Pierde la vaina del plástico Pierde electricidad Cuando un nervio Pierde la vaina que tiene Que se llama mielina Pierde electricidad Entonces no conduce bien Si esto está apretado O está dañado No conduce bien Las parestesias Que es el hormigueo Que vos decís Acá o en cualquier parte del cuerpo Puede ser por compresión O por muchas cosas Puede haber enfermedades Que dañen esta mielina ¿Viste Stephen Hawking? Un genio total Tiene una enfermedad Que es la esclerosis lateral Amiotrófica Que daña las vainas de mielina De los nervios Motores Que mueven los músculos ¿Y eso no tiene cura? Eso no tiene cura Tiene tratamiento No tiene cura Pero lesiona Los nervios periféricos Pero no el central No el sistema nervioso central Por eso No se puede mover Pierde movilidad en el cuerpo Pierde movilidad Pero tu cabeza funciona perfecto Pero esto sabe más astronomía y física Que cualquier hombre del planeta Por eso se producen las parestesias Perfecto Impecable Excelente ¿Se entendió? ¿Qué sentiste vos? Yo sentí nada Nunca siento nada Cuando me apretó me gustó un poco Me ensució la mano Porque es una lapicera Tendría que haberlo hecho con otra cosa Hubiera estado mejor Es interesante Te quiero decir ¿Cuál es el refrán eso? Hay que ensuciarse las manos Hay que trabajar El trabajo Nunca me pasó No se nota Ahora vos sabés que por el mismo nervio Pueden viajar distintos estímulos Sí Lo que cambia es el receptor Por ejemplo El receptor de frío Se llama receptor de Krauss Hay otros receptores que son de calor Y otros receptores que son de presión En todo el cuerpo En todo el cuerpo Y hay una cosa Por ejemplo Ya que vos me dijiste que te manché el dedo ¿Ahí sentís molestia? Sí señor ¿Y ahí sentís más o menos? Más Más No me está gustando No te está gustando No me está gustando ¿Por qué? Porque primero lo apreté poco y después mucho ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué sentiste molestia o dolor? Porque al apretar más fuerte La electricidad que pasa es más frecuente No sé si me explico La intensidad se modifica No por la cantidad de electricidad Sino por la cantidad de estímulos Que viajan en unidad de tiempo Es decir Si yo aprieto poquito Hace Tuk 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 5 del tamaño del cerebro Claro Necesitaría uno más chico Necesitaría uno de menor tamaño Más pequeño Más pequeño Sí Pero bueno Vamos a dejar el cerebro Se ríes Me está burlando Vamos a hacer como hacemos siempre Dejamos el cerebro en la mesita de luz Bueno Yo voy a presentar notas nada más Pero qué bien lo hace Por favor doctor Tome asiento Me encantó la explicación Muy práctica Muy sencilla Ahora tengo una pregunta para el doctor Porque decía Bueno Si uno aprieta un poquito más Es fuerte Entonces tiene más sensibilidad Pero cuál es el punto En el que uno aprieta Y deja de sentir Y siente el hormigio Pero igual también hay una cuestión Que tiene que ver con el umbral del dolor De cada persona En el caso de que hablemos de dolor Existe un umbral del dolor Pero como la sensibilidad Tiene que ver con el cerebro Incluso más que con el estímulo que se genera El mismo estímulo doloroso Puede dolerte más El día que estás deprimido ¿Por qué? Porque la depresión La tristeza y la melancolía Bajan el umbral de sensibilidad ¿Y puede dolerte menos si estás feliz? Sí, claro Bueno Las heridas de combate no se sienten Por la excitación del estrés agudo Es decir Una herida en un partido de fútbol Vos por ahí no la sentís ¿Por qué? Porque te estás moviendo Porque querés ganar Porque querés tirar la pelota adelante Y tiene que ver con el cerebro Y no con el estímulo periférico Después cuando te serenas Aparecen los procesos inflamatorios Y ahí sí puede aparecer el dolor Muy bien, Doc Bueno Vamos a hablar de la quinesiología La quinesiología Pregunta ¿Trabaja justamente sobre estos nervios? A los que hacías alusión hace un ratito La quinesiología trabaja sobre todo lo que es periférico Tanto músculo Articulaciones Nervios Todo es una unidad Los nervios pueden estar comprometidos dentro de una articulación Dentro de los músculos Y cuando hay lesiones Eso requiere tratamiento quinésico de distinto orden Puede ser frío en un momento agudo Calor después, etcétera Pero todo tiene que ver con todo Estamos hablando Si hablas de una rodilla Hablas de toda una estructura compleja Que tiene terminales nerviosos Que están relacionados con músculo Con la articulación Con el hueso Y con los tendones Te hablé de la quinesiología Porque Cristian estuvo justamente con el Dr. Furman Para hablar de esta cuestión Y sobre todo también Que tiene que ver con esto De que se te duerma alguna parte del cuerpo Con las posturas La mala postura genera justamente Porque se comprime el nervio Y no transmite bien Como aprendo con el programa Cristian, adelante Si, el Dr. Furman nos comentó Cuál es la postura correcta Para estar sentado Y también para dormir Que no es tan sencillo Yo decía, bueno, duermo así Le agarro la manita a mi novia Si es romántico No, hay una posición correcta para dormir Y la presentamos a continuación ¿Cómo usé si estoy bien sentado? Bueno, para poder entender Si uno está bien sentado Hay que primero tener un análisis previo De la biomecánica de la columna Es decir, la columna está diseñada Entre comillas genéticamente Para funcionar de una manera específica Mejor que de otra Si nos sentamos mal Vamos a sufrir las consecuencias Ok Vamos a dar un ejemplo Vení A ver, permiso Sí, sentate acá Sí Y quiero que te sientes Como vos generalmente Te sentís cómodo sentado Bien Los pies siempre en el piso Apoyados Acá tiene que haber un ángulo de 90 Acá tiene que haber un ángulo de 90 Y acá tiene que haber un ángulo de 90 Estando bien sentado Con la cola bien atrás Y los 90 grados La columna cervical se compensa automáticamente Esta es la posición fetal Es perfecta Sí Es biomecánicamente lo ideal Para relajar y no comprimir ningún nervio Lo que vamos a hacer es utilizar Un almohadón Una almohada gorda Un almohadón Entre medio de las rodillas Y abajo del brazo Yo acá tengo uno A ver Que bueno, es un poco grande Pero nos va a servir como ejemplo Es bastante más gordo Esto tendría que ser como la mitad Ok Pero para el ejemplo nos va a servir Vamos a poner ahí en el medio de las rodillas Y el brazo Entonces, al estar así Yo ahora lo voy a sacar Para que quede el ejemplo Bien gráfico Vos quedate como estás Yo lo saco Entonces, como dijimos El almohadón va a ser un poquito menos Ancho Va a quedar por acá Y el brazo va a quedar más o menos por acá De esta manera Sacamos la presión de la cadera Y levantando un poquito el brazo Sacamos la presión de las cervicales y del hombro Siempre que se nos duerma una parte del cuerpo Es porque estamos comprimiendo un nervio Entonces, si vos estás así Vas a comprimir un desfiladero Es decir, una parte del recorrido De la raíz nerviosa que viene de las cervicales Y se te va a dormir el brazo Seguramente vas a despertarte con el brazo Prácticamente sin poder moverlo Lo vas a tener que agarrar con la otra mano para moverlo Sí Voy a practicar la posición ideal para dormir Y despedimos la nota de esta manera Bueno, fantástico Charlábamos recién también Y yo recuerdo que a mi mujer Cuando estaba embarazada Bastante embarazada Bien Le recomendaban justamente esto del almohadón Para dormir un poco más cómodo Así, de costado Pero veo que es una recomendación Que es bastante más amplia Sí, en el embarazo es más fácil Por la condición anatómica Pero hay gente que a lo mejor No puede mantener esa posición En el sueño vos te moves de un lado al otro Pero sí, existen formas más convenientes Para dormir que otras En todo El síndrome de la cabeza inclinada Una persona Hoy usamos muchos celulares Las personas están así Bueno, una cabeza que está un poquito así El esfuerzo que estás haciendo en la nuca Es enorme Y tenés dolor, cefaleas Y muchas veces son por origen muscular Simplemente eso, ¿no? Ahora, Doc El hormigueo También puede ser por una cuestión muscular Porque pienso, ¿no? Situaciones donde uno tiene como No sé Esfuerzos Que empieza El músculo, ¿no? A sentir ese hormigueo Ese adormecimiento La pregunta me hace acordar a algo Que yo me olvidé de decir Así como venía ese cable O ese nervio hasta acá Para poder tener sensibilidad La alteración de la sensibilidad Puede ser porque se altere acá En el mismo cerebro Y no en el receptor de la mano Por ejemplo, un accidente cerebrovascular Es cuando se rompe una arteria acá Se lesionan las neuronas de acá Y vos podés sentir que en la mano Tenés hormigueo Pérdida de fuerza Se te puede caer un vaso ¿Entendés? ¿Por qué? Porque se está alterando la sensibilidad Es decir, la pérdida de sensibilidad de la mano Las parestesias El hormigueo El entumecimiento Puede ser una simple mala posición Puede ser el inicio De un accidente cerebrovascular Esto hay que tenerlo muy presente Aunque resulte impresionante Síntomas de accidente cerebrovascular Pérdida de fuerza o sensibilidad En forma aguda De mitad de la cara Mitad del cuerpo Brazo o pierna Tenés un vaso Se te cae el vaso Se te cayó como se me cayó la lapicera Porque perdiste fuerza un instante Perdés visión por un instante Eso, aunque recuperes Eso puede ser un accidente isquémico transitorio Y puede llevar a un accidente cerebrovascular Cualquier alteración neurológica Hay tiempo para decir que es una pavada Cualquier alteración neurológica Es siempre una luz roja Cualquier alteración de la sensibilidad Requiere consulta Queríamos mostrar algo Que tiene que ver con Esto que tenés acá Que son los reflejos ¿Verdad? No sé si Cristian se anima otra vez Porque a lo mejor Si Cristian está jugado ¿Está para esto? Por favor Cristian Permiso Y aparte nos viene bien para ver Si Cristian realmente tiene reflejos Porque hay gente que dice que no los tiene Que no los tiene No Me nos hice cuando están de moda Lo vieron atajar Y aparece que no No tiene reflejos No, carece de reflejos Bueno, fijate lo que es la transmisión nerviosa Que en este caso Lo que vamos a mostrar Es lo que se llama el reflejo de la rodilla Vos ponete flojo No te muevas Sucede que Viste lo que hacen los médicos Que hacen esto así Que se mueve Bueno, la intención es Que al golpear acá Un receptor Igual que el del dolor de acá O el receptor de la retina Que ve Produce una descarga eléctrica Que va hasta la médula La médula está acá Adentro de la columna Y de ahí sale otro nervio Que es un nervio motor A los músculos que están acá Si eso es así Y está indemne Está sano El nervio que viene hacia acá Que transmite el martillazo Y el nervio que sale Que transmite la electricidad Para que los músculos se muevan Si él está sano Yo al hacer esto Él debería mover el pie Y tengo miedo de hacerlo Yo no sé qué decir Él está sano ¿Está sano? Sí Bueno, lo vamos a hacer Vos quedate relajadito Se movió real Se movió real El A es hermoso Hacete el doble y modelo Casi, casi ¿Ves? Y es automático Sí E incluso Eso como es un reflejo segmentado Segmentario Viene acá Germán Va a la columna Y de ahí viene acá Podría suceder esto Pero se le mueve la otra pierna Bueno, pero está ahí Se llama Se llama hiperreflexia Y esto podría llegar a pasar Pero Y acá no te está dando nadie A ver, vamos a verlo de este lado Ahora fíjate Que como esto es un reflejo segmentario Podría suceder Incluso si él no tuviese cabeza ¿Eh? Mirá vos Bueno Es lo que está pasando ¿Vos me querés decir algo? No Yo no me animaría Perdón ¿Estás haciendo un diagnóstico? Germán, no, no me animaría Lo que quiero decir Que esto se llama reflejo segmentario Y podría existir en personas Por ejemplo Que tienen muerte cerebral Claro Terrible No, no es para reírse Lo que pasa es que lo estoy mirando a él Lo que pasa Esto existe O sea Porque uno lo que estudia Es el reflejo segmentario Es un reflejo neurológico Lo que estamos diciendo Y está claro Doc Más allá de la risa Sepan disculpar Es que Aún Sin tener reacción En tu cerebro Es un reflejo que es Autónomo Autónomo Es segmentario Y cuando yo lo digo Es aún sin tener cerebro Porque Es el mismo reflejo No se vuelvan a reír Porque yo lo tengo Y todos lo tenemos De un gusano Porque en nuestra evolución biológica De nuestra especie Un gusano tiene este reflejo Cuando nosotros Nos fuimos desarrollando A través de los millones de años Fue apareciendo el cerebro Con las estructuras más complejas Hasta llegar a pensar E imaginar que energía Es igual masa Por velocidad de la luz Al cuadrado de Einstein Bueno Pero eso pasó Durante cuatro millones de años Y si él intenta no moverlo No, no puede No puede Difícilmente Si él Ahora pone una tensión Muy fuerte Porque esto en realidad Tiene un receptor Que se llama Uso neuromuscular Que capta la diferencia De longitud Cuando yo hago esto Se mueve esa longitud Y él Si es verdad Mueve el otro Es insólito Ahora Doc ¿Por qué es tan importante Chequear el reflejo? Porque uno va al médico Y lo hacen sí o sí Bueno Esto puede ser por varias cosas Una es porque uno Busque una lesión medular Después de un accidente Pero también casos De ansiedad Hiperreflexia Las alteraciones De la sensibilidad Que hablábamos antes Germán También puede ser Simplemente por falta De vitamina B12 Cianocobalamina Es decir Hay muchas causas Fijate que estamos viajando Desde dormir mal Y tener doblada la cabeza Y se me duerme el brazo Porque dormí mal Hasta la esclerosis lateral Amiotrófica O la esclerosis múltiple O el accidente cerebrovascular ¿Por qué? Porque todo es neurológico Y es una cuestión de grados Estamos hablando de Músculos O miembros que se duermen Y a propósito Como tratamos de relacionar Una cosa con otra Hay una sección hermosa Que es ¿Dónde está? Un lugar geográfico ¿Y hoy de quién vamos a hablar Doc? A ver Córdoba San José de la Dormida Vamos a verlo Provincia de Córdoba En la intersección De la ruta nacional número 9 Y la ruta provincial 16 A 127 kilómetros De la ciudad de Córdoba capital Nos encontramos con la localidad De San José de la Dormida Un pueblo que según el último censo Tiene alrededor de 4.500 habitantes Su paisaje serrano Permite disfrutar De actividades al aire libre Tales como el ciclismo de montaña Caminatas Y equitación Pero también la historia Se vislumbra por las calles De este pueblo Frente a la plaza central Se encuentra la antigua parroquia San José Que se comenzó a construir En 1878 Muy cerquita en la plazoleta Intendente Juan Mondino Nos encontramos con los morteritos Nos encontramos con los morteritos Herramientas de piedra Que eran utilizadas para la molienda de los granos Por los pueblos originarios sanavirones Una forma de conocer las culturas nativas Que habitaban el norte cordobés Es visitar el Museo Regional San Avirón Ubicado en una casona construida En la década de 1880 Un recorrido Permite apreciar algunas piezas del pasado aborigen Como los morteros Y otras herramientas de trabajo Colecciones de la etapa gauchesca Y objetos que pertenecieron A la última familia que habitó la casona Como una máquina de escribir O un tocadiscos Bueno, vamos a cambiar de tema Seguimos con el doc Porque hablábamos en la presentación De esta cuestión que nos sucede Cuando hace frío Y tiritamos ¿Por qué? Tiritamos porque necesitamos mantener la temperatura O porque estamos perdiendo temperatura muy rápidamente Es decir El músculo cuando se mueve Genera calor Siempre Es decir Es una acción En el fondo De orden mecánico Si yo tengo frío Estoy perdiendo temperatura Por eso tengo frío Pierdo temperatura Al perder temperatura Necesito generarla Para generarla Debo entrar en calor Lo mismo que haces Antes de hacer running O salir a correr Tenés que entrar en calor Cuando el frío es mucho Y perdiste mucha temperatura Los músculos van a contraerse Con una sola función Que es mantener la temperatura corporal Para que las funciones biológicas Y el metabolismo Permanezcan indemnes El congelamiento En un ahogo Por inmersión Tiene que ver con eso Primero vas a tiritar Hasta que no podés más Y puede producirse el congelamiento Esto puede pasar Cuando uno por fiebre Pierde temperatura también Claro ¿Qué es la fiebre? Cuando vos tenés fiebre Sentís que la piel está caliente ¿Por qué? Porque te infectaste con algo Por ejemplo Entonces en esa infección El sistema inmunológico Los fenómenos inflamatorios Generan hipertermia Aumento de temperatura Vos tenés que perder la temperatura Para perder la temperatura Todos los vasos arteriales De las manos Del cuerpo De la cabeza Se van a vasodilatar ¿Para qué? Para que la sangre Que pase por la piel Pase por esas arterias Y funcione como un radiador Para perder temperatura Por eso estás colorado Y con la piel caliente Cuando tenés fiebre Por ejemplo En cualquier infección En una infección En el paludismo Por ejemplo O la malaria En el paludismo La temperatura se produce Cada tres días Son picos de fiebre Cada tres días Es característico Es la enfermedad Que tuvo el ejército del norte Con el general Manuel Belgrano Que cada tres Por eso era un ejército diezmado Tuvo un montón de enfermedades Y una Fue la de los chucheros El paludismo En el momento Del vierreinato Del río de la plata A los que tenían Ese cuadro de fiebre Cada tres días Y tiritaban Se lo llamaba chucheros De ahí viene chuchos de frío El chucho de frío Es el tiritar Por ejemplo Fiebre Porque perdés temperatura Ahora esto de tiritar O estas cuestiones Estos como espasmos musculares Que tenemos Para ganar temperatura Cuando hace frío También nos puede ocurrir Cuando estamos nerviosos Tiene que ver con el frío ¿Por qué? Sí, sí, claro Con el nerviosismo Podés tener un aumento Del tono muscular De hecho lo tenés Pero no quiere decir Que la fibra muscular Esté tiritando Por decirlo así Una cosa es tener Las contracturas Continuas Y otra cosa Es tener una contractura Tónica O clónica Por estrés Por ansiedad Por miedo Por tensión Por miedo Eso es otra cosa Pero Sí, obviamente También lo podés tener Porque hay una revolución hormonal En un momento de estrés agudo Etcétera Las cosas no son tan puras A veces las cosas Coexisten varias causas Para que un fenómeno se produzca ¿Y cuál es la diferencia Entre tiritar y temblar? No En este caso sería lo mismo Lo mismo O sea Temblar es exactamente lo mismo Temblar de frío Tiritar de frío Es lo mismo Perfecto Bueno ¿Qué pasa con los animales? Estamos hablando del ser humano ¿Qué pasa con los animales? Fue hablar con un veterinario Coni Y que él te contó Fui a ver a Diego Blanco Veterinario Porque quería ver Cómo es la temperatura En los animales Y cómo hacen ellos Para regularla Mirá la nota Diego, ¿cómo es la temperatura De los animales? Bueno La temperatura De los animales Es bastante similar A la nuestra En general Pero varía Dependiendo de las especies Podemos dividir Que en el reino animal En animales De sangre caliente Y de sangre fría Se llaman Poiquilotermos Lo de sangre fría Y homeotermos Lo de sangre caliente Homeotermos Porque tienen mecanismos Para regular su temperatura ¿Sí? Por eso hay cambios Y cuando tenemos fiebre Aumenta la temperatura ¿Sí? Por eso cuando tenemos frío Temblamos Las aves En el momento De la gallina Está clueca Como decíamos antes En el campo Cuando la gallina empolla O las aves empollan Aumenta su temperatura corporal A través de un aumento Regulado de su metabolismo ¿Sí? Y pueden llevar la temperatura A 42, 44 grados Es normal Y es lo que permite Que ese huevo Genere los cambios Para transformarse En un pollito después ¿Lo regulan Los de sangre calienta? ¿Los de sangre fría Pueden regular también O no? Los de sangre fría Lo que tienen Es la capacidad De adaptar su temperatura A la temperatura Que los rodea La tortuga En verano Que la temperatura Ambiental es mayor Su metabolismo Es un momento Y la tortuga Está activa Se alimenta ¿No es cierto? Se reproduce y demás Cuando baja la temperatura En la época del año Del invierno La tortuga hiberna La hibernación Es una función En la cual El metabolismo baja Los requerimientos Del organismo bajan ¿Sí? Puede estar sin alimentarse ¿Sí? Y soportar perfectamente Hasta la próxima época De calor Tiritan los animales Sí, sí, por supuesto Los perros pueden temblar Por frío ¿Sí? Como nosotros Nosotros temblamos por frío Porque nuestra piel Los sensores de nuestra piel Captan que hace frío ¿Sí? Y tenemos que mantener calor Generar calor ¿Sí? El calor se genera Una parte Por lo que comemos A través de los procesos químicos Que se desarrollan Dentro del organismo ¿Sí? Pero necesitamos más calor Porque hace frío Entonces, ¿qué generamos? Contracción muscular La contracción muscular De los temblores Del tiritar El ATP Lo transforma A través de un proceso químico Liberando un fosfato ¿Eh? Entonces, eso genera calor Es una reacción Que genera calor Entonces, nos calienta Bueno, muchísimas gracias Diego No, de nada Gracias Diego también, ¿eh? Hablando de los animales En este caso Y las diferencias Nos habíamos quedado Con algo con el doc Porque hablábamos De diferencia En temblar Tiritar Y me planteabas algo Que tiene que ver con Temblar No necesariamente Tiene que ver con esto De tiritar De tiritar Uno puede temblar Por otros motivos Sí A lo mejor es lo que Un poco me preguntabas vos Uno puede temblar Por ejemplo En algunas enfermedades Como el llamado En el Parkinson Se tiembla En el temblor esencial Que no tiene que ver Con el Parkinson Hay un temblor fino ¿Eh? Hay personas que tienen Un temblor así Finito Como yo estoy simulando ahora En este momento Que es un temor Un temblor de reposo Y ves que no es Es normal eso El temblor No es normal Pero no quiere decir Que marque gravedad Depende de qué tipo de temblor El temblor esencial No es grave Digamos Pero el temblor El temblor del Parkinson Puede ser progresivo Depende de la evolución El tiempo en que apareció Si es antes de los 60 años Etcétera Y ese temblor puede ser De reposo Como puede ser esto O puede ser un temblor De movimiento Cada uno de los temblores Aunque parezca mentira Hacer diagnóstico neurológico Con esto es muy fino Porque de temblores Hay muchos tipos distintos Bien Doc Gracias La verdad que siempre es un placer Tenerlo Gracias por la invitación Ojalá que pueda venir En algún otro momento también Bueno Antes de fin de año Bueno Mandanos tu porqué A porqué Arroba mandarinatv.com Las redes sociales Twitter e Instagram Arroba porqué Y en bajo tv Facebook Todo tiene un porqué Para estar comunicados Para que nos plantees Alguna inquietud Alguna pregunta O que vuelva el doctor Más seguido Lo podés hacer Sin ningún problema Bueno Nos vamos a ir a la pausa Y nos vamos a ir a la pausa Con algo que no tiene Directamente que ver con esto Pero sí Porque tiene que ver Con el frío Y con cómo combatir el frío De una manera eficiente Fíjense De qué se trata Ya venimos Sara es un acrónimo Que quiere decir Social Argentina De rendimiento alto El proyecto se inicia Desde Inti Con una demanda Que recibimos En San Martín de los Andes Había artefactos De calefacción Pero generaban dos problemas Primero Quemaduras En los chicos Que las tocaban Y segundo Como eran artefactos Ineficientes Largaban mucho monóxido Dentro del interior De las viviendas Y ya sabía Que los chicos Se intoxicaran Ante esta demanda Este ni también Se contacta con el Conicet Con quien ya venía trabajando Es importante destacar Que el equipo Del Conicet Liderado por el arquitecto Rodolfo Rotondaro Son quienes Traen al Inti El conocimiento Del adobe y del barro Y bueno Los expertos De Inti Energía Son quienes Empiezan a hacer Los estudios Para ver De qué manera Se podía dar respuesta A la cuestión De la eficiencia térmica Contando con el adobe Como material Para la construcción Entonces Este proceso Llevó una serie de años Una serie de ensayos Una serie de pruebas Y bueno Que culminó En que A finales de 2014 El Inti ya terminó La primera versión De este manual Y se liberó A toda la sociedad En su conjunto Para que cualquiera Pude acceder a ello La particularidad De la estufa Zara Son su cuerpo Que está hecho adobe Y lo que es El concepto De doble combustión O combustión a la gasógena Que es un concepto Con el cual Se quema la leña Y después Pega una vuelta Por la garganta De la estufa Y el humo Se quema A través de una Entrada de aire adicional Liberando toda la energía Que está almacenada En el humo negro Que uno puede ver Cotidianamente El humo Cuando entra el oxígeno Por ese flotín Ese humo se quema Y ahí se libera Este potencial Que se puede aprovechar Para realizar una estufa Zara Primero hay que Corroborar La existencia de tierra Apta para hacer los adobes Que no sea demasiado Arcillosa Una serie de cuestiones Contar con el molde Preparado Para hacer los adobes Y una vez que Esos ladrillos Estén en condiciones Y se cuenten Con todos los materiales Se puede dar El proceso de construcción De la estufa A medida que vos Vas construyendo Las distintas hileras Tenés que ir Encastrando las partes Por ejemplo En la primera hilada Entre la primera y la segunda Si mal no recuerdo Tenés que empezar A encastrar la puerta Para que suelde con la bisagra Para que puedas poner El adobe arriba Y que la bisagra quede tapada O sea Una serie de cuestiones Que están todas explicitadas En el manual Cuestión de entrar A la página del INTI Es www.inti.gov.ar En la parte de Tecnologías sustentables Que es el programa En el que yo trabajo Está ahí disponible El manual para su descarga Cualquiera puede acceder a él Cualquiera puede bajarlo Difundirlo Liberarlo Mandarlo Es de la sociedad esto El manual para su descarga Es de la sociedad esto Es de la sociedad Es de la sociedad No es una cosa Es de la sociedad